Hola, bienvenidos sean todos a Tarea Completo, donde desarrollamos todo tipo de sistemas en diferentes lenguajes de programación. Desarrollamos sistemas con Python, Laravel, PHP, ASP.NET, Java y otros lenguajes de programación. Asimismo, visiten nuestra página oficial de tareacompleto.com, donde van a haber muchos proyectos ya desarrollados. Y en nuestra tienda principal también, ahí tenemos un montón de sistemas ya desarrollados. Muy bien, continuando con el curso de Python, utilizando Flash, en este video vamos a hacer un CRUD, utilizando Flash y MySQL como base de datos. Bien, vamos a hacerlo de manera rápida y paso a paso. Muy bien, entonces para ello ya deben tener instalado XAMM, yo tengo instalado XAMM, para poder utilizar la base de datos de MySQL y también instalar Python. Les enseño en los videos anteriores de cómo instalar, en este curso, de cómo instalar Python de manera correcta. Vean suficiente con eso de instalar Python y ya comenzamos. También les enseño cómo crear entornos virtuales, pero en este video no va a ser necesario instalar o crear entorno virtual. Bien, entonces comenzamos. Muy bien, creamos una carpeta para el proyecto, a la cual le vamos a denominar SysClientes. SysClientes. Muy bien, y este lo vamos a abrir con un editor de código. En mi caso voy a utilizar Visual Studio Code. A ver, vamos a enlazar aquí, SysClientes. Yo lo abro de esta manera, puede abrir de otra forma, no hay problema. Code, espacio, punto. Muy bien, hemos abierto entonces, con un editor de código, nuestro proyecto SysClientes. Ok, listo. Perfecto. Y también vamos a crearnos ya nuestra base de datos. Perfecto, vamos a ir rápido. Abrimos nuestro pgmAdmin. Y aquí vamos a crearnos, por ejemplo, dbcrut. Pongo ese nombre en la base de datos. dbcrut. Le damos en crear. Y vamos a crear una tabla, llamado clientes. Solamente va a tener cuatro campos. Le damos crear. El primer campo va a ser id y va a ser autoincrementable. El segundo campo va a ser nombre y va a ser de tipo varchar. Longitud 250 ponemos. El siguiente va a ser teléfono. Igual también va a ser de tipo varchar. Y lo vamos a poner 250. Usted lo puede poner 8 o 9, dependiendo. Y donde vamos a agregar un campo para la fecha. Y este va a ser de tipo date, para la fecha. ¿Listo? Lo dejamos vacío en la longitud. Y le damos en guardar. De esta manera ya hemos creado nuestra tabla. Nuestra base de datos y una tabla. Bien, en MySQL. Listo. Listo para trabajar. Regresamos a nuestro dato de código. Muy bien, entonces. Estamos aquí. Vamos a abrir nuestro terminal. Desde Visual Studio Code. Estamos abriendo. Muy bien. Si nosotros digitamos pip list. Vamos a ver la lista de los paquetes instalados. Debemos tener instalado Flask y MySQLDB. Muy bien. Yo tengo instalado. Pero para los que recién inician. Pues vamos a ir de la siguiente manera. Pip. Instal. Flask. Ya. De esta manera instalan Flask. También van a instalar pip install mysqlDB. MySQL. A ver. MySQLDB. Ya aquí va a ser Flask. Flask guión mysqlDB. Listo. Entonces esto es para trabajar con la base de datos. MySQL. Listo. Entonces de esta manera tengo instalado los dos paquetes. Entonces si yo ingreso pip list. Ya debo tener instalado tanto Flask y MySQLDB. Flask. Al instalar Flask. Ya se instalan también Jinja 2. Blinker. Y otros paquetes. También tenemos instalado Flask. MySQLDB. Ya para trabajar con la base de datos. Para conectarnos a la base de datos. Perfecto. Lo limpiamos ahora entonces. Con cls. Listo. Ahora si. Estamos listos para trabajar. Ya hemos instalado los dos paquetes. Flask. MySQLDB. Y Flask. Listo. Flask. Recuerden es un micro framework de Python para desarrollo web. Ya ese es el framework o micro framework. Que vamos a utilizar para hacer CRUD en este video. Muy bien entonces. Ahora vamos a ya comenzar a estructurar nuestro proyecto. Vamos a crearnos una carpeta aquí. Primero vamos a crearnos un archivo en la raíz. Ya para Python. Archivo Python. Damos New File. Y vamos a llamarle por ejemplo main.py. Ya la extensión para Python. Perfecto. Y otra carpeta vamos a crearnos también. En la raíz también. New Folder. A la cual le vamos a llamar templates. Ya. Perfecto. Dentro de templates vamos a utilizar para HTML. Perfecto. Entonces ya automáticamente va a reconocer templates. Que dentro de templates hay HTML. Perfecto. Ahora vamos a también este dentro de templates vamos a crear la estructura de este de nuestro proyecto. Por ejemplo vamos a crear uno de header. Header.php. Ah no me estoy confundiendo va a ser HTML. Ya. Estoy bastante ahí trabajando con PHP. Y me estoy confundiendo. Muy bien. .py. HTML. Perdón. Header en la cabecera. Y también vamos a crear footer. Footer. .html Vamos a crearnos también el index. Index.html Perfecto. Más que suficiente con estos. También vamos a crearnos una carpeta dentro de templates. Dentro de templates vamos a crearnos módulos. Módulos. Y aquí vamos a ver todos los módulos. Dentro de módulos vamos a crearnos otra carpeta que se llama clientes. Ya de esta manera. Clientes. Por ejemplo si yo tengo más módulos clientes, productos, categorías. Yo voy creando dentro de módulos. Dentro de clientes. Ya dentro de clientes recuerden vamos a crear también. Estamos construyendo nuestro proyecto. Un archivo index. Index.html Vamos a clientes. Vamos a crear también otro archivo. Create.html Y otro archivo también vamos a crear. Edit.html Suficiente. Con eso ya tenemos listo. Estructurado nuestro proyecto. Muy bien. Tenemos templates. Dentro del temp tenemos módulos. Luego dentro de módulos tenemos clientes y los archivos. Index.html y edit. Como pueden ver. Listo. Ya está estructurado entonces ya nuestro proyecto. La estructura del proyecto. Bien. Ahora entonces en el index. Ya recuerden. Eso está dentro de templates. Index. Esto es el index. Ya dentro de templates. Vamos a hacer el diseño con bootstrap. Ya. Para ello pueden instalarse las siguientes extensiones. Bootstrap snippets. Bootstrap 5 kit snippets. O bootstrap 5 snippets. Y también Python. Ya Python tengo esta extensión. Que nos va a ayudar para acelerar con el desarrollo. Muy bien. Ahí tenemos también Python instalado. Perfecto. Ya. Y así podemos instalar más extensiones. En mi caso. Pero no suelo utilizar muchas extensiones. Para trabajarlo así de ser. Muy bien. Muy bien. Entonces regresamos al index. Y vamos a comenzar a armar nuestro diseño. Bien. Voy a utilizar bootstrap. Para ello ingreso bc5 guión de signo de peso. Muy bien. Lo borramos esto. Lo dice header, footer. Todo eso lo borramos. Ya para trabajarlo es cero. Ok. Muy bien. Entonces por ejemplo aquí podemos incluir algo. Hola mundo. Vamos a escribir hola mundo. Pero nada. O sea. H2. Vamos a ir hola mundo. Perfecto. Ya. Entonces vamos a renderizar ahora. Este es nuestro HTML. Vamos a renderizar este HTML. Este template. Ya. Desde Python. Muy bien. Entonces para ello vamos a. Importar flash. Para ello vamos a decir. From. Flash. Import. Flash. Bien. Entonces estamos importando flash. Del módulo flash. Bueno. De momento eso importamos flash. Para trabajar con el microframework flash. Luego también vamos a crear una instancia. Nombre app. Igual. De la clase del objeto flash. Name. Bien. Y luego decimos. Si. Si. Es igual. Entre comillas simples. Igual. Dos puntos. Siempre ponemos. Dos puntos. Entonces. Vamos a ejecutar. App. Room. Debug. True. Listo. De esta manera ejecutamos. En modo debug. Listo. Muy bien. Ahora entonces nuestra consola. En nuestro terminal. Escribimos lo siguiente. Python. Y el nombre de nuestro archivo Python. Que es main.py. Entonces se nos va a crear el servidor. Para poder ejecutar este. Este proyecto. Como pueden ver aquí tenemos. Ya. HTTP 2.127.0. Abrimos eso. Ahí. Lo dice. Ok. Todavía. Entonces vamos a. Renderizar. Abre. Ok. Vamos a crear entonces. Nuestra ruta. Ya. Todavía tenemos que nuestra ruta. Nos falta eso. Esto. Después de esta. Creamos entonces nuestra ruta. Arroba. Root. Arroba. El nombre. A. Punto. Root. Ya. El nombre de nuestro proyecto. Punto. Root. Y esto va a ser en. En la principal. La raíz. Slash. Esto va a abrir siempre. Cuando va a llamar. La siguiente función. Entonces la función. Vamos a crear. Dev. Esto va a ser. Index. Perfecto. Index. Muy bien. Creamos. La función. Dos puntos. Y aquí vamos a. Este. Retornar. Este. La vista. Vamos a renderizar. Este. Index. HTML. Pero para eso. Aquí vamos a agregar. También. Vamos a importar. Render. Template. Render. Template. Ya listo. Ok. Entonces. Return. Render. Template. Entre paréntesis. Esto es como. Un. Vivo. Pero en este caso. Utiliza por render. Template. Entonces vamos a. Template. Y automáticamente. Reconoce. Entonces. Lo que pasa dentro de templates. Es. Index. Pues esto. Estamos trabajando. Dentro de la. Dentro de la. La cuerda de templates. Es. Punto. HTML. Esto entonces. El index. HTML. Va a renderizar. Perfecto. Listo. Eso sería todo. Entonces. Vamos a volver a ejecutar. Ejecutamos. Y actualizamos entonces. Nuestro. Nuestra ruta. Ahí está nuestro poquito. Ya me dice. Hola mundo. Perfecto. Como pueden ver. Ya. Ya tenemos. Hola mundo. Eso está en index. Hemos puesto. Hola mundo. Como están. Si pongo. Como están. Igual ya está renderizando. Nuestro HTML. Listo para trabajar. Ok. Entonces vamos a. Ya también. Este. Estructurarlo. Nuestro template. Ya aquí mismo. Vamos a estructurarlo. Para ello entonces. Voy a utilizar. Por ejemplo. Un div. Y esto. Creemos una clase de container. 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 Listo. Fluid. Puede ser. Por ejemplo. Para que ocupe todo el ancho. Va a ocupar todo el ancho. Con fluid. Muy bien. Listo. Y después de esto. Vamos a crear. Barra de navegación. También. Vs5. Nav. Y escogemos. Aquí dice. Minimal. Listo. Entonces. Si cargamos ahora. A ver. Como nos está saliendo. Recargamos. Ahí está. Nuestro. Barra de navegación. Nuestro. Nacval. Listo. Vamos a cambiarlo. Esto. Light. A dark. Lo cambiamos. Vg dark. Listo. A ver. Como va quedando. Ahí va quedando. Bastante bonito. La barra de navegación. Ya. Esto. Va a ser esto. Sistema. O inicio puede ser. No. Inicio. Inicio. Luego aquí creamos. Otro menú. Va a ser clientes. Y así podemos crear varios. Por ejemplo. Simplemente yo. Copio esta. Y lo pego aquí. Ya todo duplicando. Esto va a ser. Por ejemplo. Podría ser para categorías. Y así. En caso de que crean más. Este. Más módulos. Listo. Entonces recargamos. Ya va quedando. Inicio. Clientes. Categorías. Bastante bonito. ¿Ve? Perfecto. Ahora entonces. Vamos a esto. Ordenarlo bien. Ya dentro de esto. Dentro de container fluid. Vamos a. Por ejemplo. Vs5. Jumbutron. Fluid. Vamos a ponerlo. Recargamos. ¿Cómo va quedando? Bueno. Va quedando así bonito. Perfecto. Entonces. Vamos a. Copiar desde aquí. A ver. Un momento. Un momento. Nos copiamos. Entonces. Todo esto. Lo cortamos. Hasta. Body. Body. Hasta. Nav. No. Hasta aquí. Listo. Nos copiamos. Y esto va a ser. El este. Va a ser. Header. Lo pegamos aquí. Ya. Estamos separando. Estamos ordenando. Listo. Esto va a ser. El header. Regresamos. El index. Y. También. Para el footer. Simplemente. Sería esto. Footer. Lo pegamos esto aquí. Y. Ahí está. ¿Ve? Y esto va a ser. El index. Esto va a ser. El index. Perfecto. Entonces. Ya lo borramos. Esta. Ahí ya va a quedar. Ah no. Nos falta también esta. Esta agregarla. Disculpen. Esto también nos hemos olvidado. Copiamos. Esto va en footer. ¿No? Ahí va. Perfecto. Listo. Ahora. Si nosotros recargamos. Pues. Como puede ver. Solo está recargando. Este. El. Jumbootron. Entonces. Tenemos que incluirlo. En el index. Hacemos entonces. El include. Aquí. Para que pueda cargar también. Entonces. De la siguiente manera. Llaves. Porcentaje. Dos porcentajes. Separamos esto. Y aquí escribimos. Include. Aquí estamos utilizando. Ya. Jinja 2. El motor de plantilla. Jinja 2. ¿Ya? Y eso sintaxis. Esto de Jinja 2. Perfecto. Vamos a. De esta manera. También puede ser. O. De esta manera. Incluimos entonces. El header. Punto. HTML. De igual manera. También nos copiamos esta. Y aquí vamos a incluir. El footer. Listo. Footer. Punto. Si lo recargamos. Nuevamente ya tenemos estructurado. Nuestro. En nuestra vista. Muy bien. Listo. Ahora entonces. Eh. Ya tenemos listo. Nuestro. Template. Preparado. Ya. Ok. Eh. Entonces ahora vamos a ya. Eh. Crear las rutas. Cuando hacemos que diga en cliente. Nos debe llevar ya. Eh. Esta. A la vista de clientes. Igual en inicio también. Para que retorne aquí. Ya. Muy bien. Y así sucesivamente con. Si en caso tenemos más módulos. Muy bien. Eh. Entonces regresamos a nuestro archivo Python. Main.py. Ok. Estamos aquí. Eh. Bueno. Esta es nuestra ruta. Ya con esta podemos nosotros. Regresar a inicio. Por ejemplo. Vamos a cerrar las vistas que tenemos aquí. Ya. Ya que vamos a confundirnos. Nos va a confundir. Esto lo cerramos. Ya. Con esta ruta. Y vamos a crear una ruta. Por ejemplo. Para poder este. Acceder a clientes. De la siguiente manera. Arroba. A. Punto. Route. Y esto va a estar. Por ejemplo. Vamos a poner la ruta. Clientes. Nada más. Ya. Clientes. Y vamos a crear. Eh. La función. En. Método. Index. Este igual va a ser para. Index. Ya. Y vamos a retornar. Return. Return. A ver. Vamos a escribir bien. Render. Template. Vamos a retornar a esta vista. Al. Al ingresar a esta ruta. No va a retornar a esta vista. La vista va a ser. En este caso. Módulos. Módulos. Slash. Clientes. Slash. Index. Punto. HTML. Ya. Eso es lo que está aquí. Módulos. Damos a clientes. Y tenemos aquí. Index. Punto. HTML. Donde va a ser la tabla. Listo. De esta manera entonces. Ya estamos retornando. A esta clientes. La vista clientes. Si nosotros. Por ejemplo. Aquí escribimos clientes. A ver. Que nos va a salir aquí. Ok. Nuevamente vamos a ejecutar nuestro proyecto. Parece que hay un error aquí. A ver. Clientes. Aquí vamos a poner un hola. Ya. Un hola. Hola. Regresamos a main. Ok. Aquí vamos a cambiar la función. Con inicio. Con inicio. Inicio. Vamos a ponerlo. Index. Por ejemplo. Index. Cliente. Cliente. Clientes. Y aquí. Un slash nos falta. Ya. Un slash nos falta. Listo. Lo ejecutamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces. Si recargamos. Ya nos lleva aquí. A clientes. A la vista de clientes. Bien. Pero. Nosotros tenemos que. Al hacer clic en cliente. Nos lleva ahí. Ya. Entonces nos volvemos a nuestro index. Bueno. En este caso no. Vamos a. Header. En este caso tenemos el nakbar. En header. En header. Y vamos a clientes. En href. Vamos a escribir. Slash. Clientes. Listo. Igual aquí en inicio también. Vamos a ponerlo ya. Un slash. Ya. Listo. Ahora entonces. Vamos a recargar a los clientes. Ya nos lleva a la vista de clientes. Perfecto. Muy bien. Entonces. Seguimos avanzando. Lo cerramos esta. Ya lo cerramos. Regresamos a mail. Bien. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer es armar ya. Nuestra tabla. En index de clientes. Vamos entonces a index de clientes. Rápidamente. Ya. Escribimos. Bs5. Table. Default. Listo. Vamos a crear nuestra tabla aquí en el index. Ya. Entonces. Si nosotros recargamos aquí. Vamos a clientes. Ahí no está tabla. Pero nos falta incluir. El header y el footer. Perfecto. Aquí no me está. Este. Formateando bien. Control. Shift. Vamos a darle. Forma document. Ahí está. Ya. Un formateado de documento. Listo. Aquí igual vamos a incluir nuestro. Nuestro. Header y footer. Ya. Include. Header. .html. Igual también abajo. Debemos incluir eso antes de. Agregar alguna cosa. Ya. Para no confundirnos. Footer. .html. Al final. Si recargamos. Ya ahí está. Ya tenemos. Ya igual también. Inicio. Regresamos a inicio. Vamos a clientes. Perfecto. Bajamos un espacio. Para ello nos vamos aquí a. Al estén. Al header. Aquí en. Container fluid. Podemos agregarle. Un margin. Ya. Un margin. Margin top. De 5. Listo. Ok. Suficiente con eso. Ya. Ahí está. Lo cerramos esta. Ahí tenemos la tabla. Ya nuestra tablita. Lo tenemos listo. Ahora entonces. Ya vamos a prepararlo. Nuestra tablita rápidamente. Y esto va a ser el ID. Luego tenemos también para nombre. Luego tenemos para nuestro teléfono. Luego tenemos otro TH. Vamos a poner para fecha. Y otro TH vamos a agregar para las acciones. Editar y eliminar acciones. Listo. Perfecto. En. Terrell lo eliminamos. Una de ellas. Vamos a trabajar solo con una. Ya. Listo. Entonces estaría quedando de esta manera. Pero. Está quedando un poquito mal. Le agregamos un TD más. Y esto igual agregamos un TD. Y un TD más. Listo. Así estaría quedando. Creo que aquí vamos a agregar mucho. Ya. Solo sería esto. Ya. Ok. Aquí. Table. La clase primary. Vamos a ponerlo dark. O incluso no. Esto solo sería en. TG. Aquí agregamos una clase. Table. Table. Table dark. Listo. Bueno. Estaría quedando así. Así de bonito. Ya. Tenemos el ID. Nombre. Teléfono. Para fecha. Y las acciones. Muy bien. Incluso esto podemos. Meterlo dentro de un card. Pero suficiente con esta. Ya. Vamos entonces. Agregar también el botón aquí. Nuevo. Ya. Ya lo preparamos. Listo. Ya lo vamos a preparar. Listo. Todo esto. Va a ser un. Enlace a. Clase. Va a ser. Vtn. Vtn. Primary. Y. Vamos a poner nuevo. Listo. Ok. Ahí está nuevo. Aquí lo ponemos un br. Ahí está. Un espacio. Perfecto. Ya. Tenemos entonces el botón nuevo. También aquí nos falta algo. Por ejemplo. Yo lo pondría un h3. Ponemos lista de clientes. Ya. Lista de clientes. Ok. Perfecto. Esto estaría al centro. ¿No? Entonces agregamos una clasecita. Clase de Bustral. Text center. Listo. Quedaría de esta manera. Ya. Incluso ese nuevo. Lo podemos llevar al este. Al este. Al centro. Text center. Igual agregamos. Ok. No se está moviendo esto. A ver. No se está. Ya. Esto lo podemos meter dentro de un div. Ya. Dentro de un div. Entonces. Aquí en div. Agregamos. Text center. Listo. De esta manera. A ver. ¿Cómo nos va quedando? Ahí está. ¿Ven? Bastante bonito. ¿Listo? Ahora entonces. Vamos a agregar los datos. Ya. Aquí igual en este. Vamos a ponerlo. Item. Y aquí va a ver. Y aquí va a haber. Por ejemplo. Dos botones. Uno para eliminar. Y otro para editar. Ya. Ponemos aquí. Class. Btn. Btn. Clases. Success. Igual también nos copiamos esto. Y el siguiente botón va a ser para eliminar. List. Estamos avanzando lo más rápido que podamos. Danger. De tipo. De clase Danger. Listo. Ahí tenemos. Los botones. Bueno. Hice portugués. Español. Esto lo vamos a cambiar. Vamos a irnos a index. Vamos a index. No creo que ya está en este en header. En header. Vamos a poner. En header. Está en inglés. Ponemos es. Entonces ya no habría problemas. Listo. Ya desapareció. ¿Ve? Ya desapareció. Listo. Editar y eliminar. Listo. Tenemos dos botones. Tanto para agregar nuevo. Editar y eliminar. Para nuestro cup. Ya está preparado. Listo. Ahora sí nos vamos. Nos cerramos esto. Ya. Vamos a ver algunos datos aquí. Agregamos algunos datos. En nuestra tabla de clientes. En la base de datos. Le damos a insertar. Le damos en insertar. Y vamos a ver algunos datos. Ya. Por ejemplo. El nombre va a ser Luis. Teléfono va a ser. Ya. Y la fecha. A ver. Vamos a escoger la fecha. 22. Y le damos en continuar. Listo. Ya. Tenemos un dato en nuestra tabla de clientes. Tenemos un dato. Un momentito. Listo. Y eso lo vamos a imprimir en nuestra tabla. De momento está imprimiendo. Ya. Solo están estos datos ya que hemos puesto. Entonces. Vamos a comenzar. Vámonos entonces a nuestro main.y. Punto. Y. Y vamos a ubicarnos en el index. Index cliente. Ya. Vamos a crearnos nuestra consulta. Creamos una variable. En esta variable. Vamos a hacer nuestra consulta. Cele. Asterisco from. Y el nombre de nuestra tabla. Esta es la consulta para poder este. Seleccionar los datos. Ya. De la. De la tabla. Muy bien. Ahora entonces vamos a conectarnos. Aquí nos falta todavía conectarnos. A la base de datos. Vamos a ver la conexión rápidamente aquí. Ya. A ver. Vamos a hacerlo después de esta. Y tenemos que importar también MySQL DB. Listo. Entonces. Vamos a. Escribir lo siguiente. From. MySQL DB. MySQL. A ver. DB. Aquí nos falta Flash. MySQL DB. Import. Listo. Estamos importando MySQL. Del módulo Flash MySQL DB. Listo. Luego. Esto lo subimos arriba. Ahí está. En esta parte lo hacemos nuestra conexión. Aquí en esta parte. Vamos a crear entonces una instancia MySQL. Igual. Igual. De la clase MySQL también. A ver. Hay que escribirlo bien. Muy bien. Entonces. Vamos a. Nombre de nuestra app. App. Config. Abrimos. Corchetes. Comillas simples. MySQL. Primero vamos a. Vamos a comenzar con el host. Ya. Igual. El host. Es localhost. Local. Host. Listo. Ahora. Igual. También. App. Config. Abrimos corchetes. MySQL. Ahora el puerto. Port. Port. En mi caso yo tengo el puerto. 3307. Vamos a abrir nuestro champ. Ahí tengo el puerto de MySQL. 3307. Muy bien. Escribo 3307. Seguimos. A .config. MySQL. MySQL. Ahora nos falta del. Ya. Nuestro usuario. En este caso va a ser root. A root. Seguimos. Estamos escribiendo mal aquí. Aquí vamos a escribir. Luego seguimos con el password. MySQL. MySQL. Perdón. Password. Ya. En este caso igual lo dejamos en vacío. Porque no. No estamos poniendo nuestro password. Luego sigue pues el este. La base de datos. A .config. MySQL. Guión. Db. Guión bajo db. No lo estamos haciendo dentro del este. Dentro del corchete. Ya. Listo. Confi. Vamos a escribir muy rápido. Nuestra base se llama dbcrut. Se recuerda. Hemos puesto dbcrut. Ya. Ahí está. Dbcrut. Listo. Finalmente vamos a decirle. Finalmente vamos a decirle mysql.init. Init app. Ya para que ejecute. En este caso app. Ya para que. Pues haya conexión con la base de datos. Listo. Mysql.init app. Perfecto. Listo. Esto lo vamos a subirlo. Ahora regresamos aquí. Ya nos hemos conectado a la base de datos. Mysql. Ahora entonces. Creamos entonces conexión. Igual. En la variable conexión. Vamos a. Decir mysql.conexion. Ya. Mysql.conexion. Estamos conectando. Y luego el cursor también. Ya. Conexion.cursor. Está preparando la conexión. Y nos conectamos. Cursor. De esta manera. Y luego también. Vamos a. Ya. Aquí. Ejecutar la consulta. Cursor. Punto. Execute. Execute. Y en este caso. Vamos a ejecutar esta. Pues esta consulta. Listo. Y finalmente. También vamos a recuperar. Por ejemplo. Vamos a recuperar. Una variable. Una vez ejecutado. Vamos a recuperarlo. En la variable. Clientes. De la siguiente manera. Clientes. Cursor. Punto. Fetch. All. Fetch. All. Listo. De esta manera. Estamos recuperando. Los datos. En la variable. Clientes. Y finalmente. Pues. Para que haya cambio. Decimos. Conexion. Punto. Commit. Listo. Luego. Vamos a retornar. La vista. Vamos a retornar. La vista. Esto ya tenemos aquí. Lo hemos borrado. ¿No? Lo hemos borrado. No. Este está aquí. Esto. Nos copiamos. Ya. Es la misma. En esta vista. Estamos trabajando. Nos copiamos. Render template. Y vamos a pasarlo. Pues. A esta vista. Este. Los datos. Ya. De la variable clientes. Donde que estamos almacenando. Clientes. Igual con clientes. Igual. A clientes. Perfecto. Por ejemplo. Podemos pasarlo. Clientes total. Ya. Y en esta variable. Estamos pasando. Los datos de clientes. Listo. Pero en mi caso. Voy a bajar. Voy a hacer lo mismo nombre. Clientes. Clientes. Y listo. Se acabó. Ya. Ahora. Ya estamos. Nos vamos entonces a nuestra vista. Aquí tenemos un error. Parece que tenemos un error. Y es que. A ver. Esto. Vamos a avanzar un poquito. Ahí está. Un espacio más. Ya. Esto tiene su orden. Perfecto. Entonces. Vamos a regresar a nuestro index. Y ahora vamos a. Vamos a recorrer los datos. En nuestra tabla. Muy bien. Lo borramos todo esto. Ya lo borramos todo esto. Ahora lo vamos a mostrar. De nuestra base de datos. Lo vamos a mostrar. De nuestra base de datos. Ok. Ubicamos encima de TR. Igual. También así. Ya. Ya ves. Y luego decimos. For. Cliente. En. Clientes. Vamos a recorrerlo. Cliente por cliente. Ya. Los datos de clientes. Perfecto. De esta manera. Y luego. Aquí vamos a. Igual también. Vamos a cerrar aquí. Cerramos. En. For. Listo. De esta manera. Ok. Ahora entonces. Aquí vamos a imprimir el ID. Ya. Pero con doble llave. Ya. Entonces. Para imprimir. Por ejemplo. Vamos a. En este caso. Estamos utilizando. Tupla. O listas. Entonces. Con índices. Vamos a imprimir. Cliente. El ID está. El índice. Siempre inicia desde cero. Ya. Cliente cero. Entonces. Si yo. Por ejemplo. Aquí voy a recargar. Y ya me debe imprimir. El este. El ID. Ok. Vamos a nuevamente ejecutarlo. Ejecutamos. Ahí está el ID. La 1. Ya me está imprimiendo. Pero. Por ejemplo. Vamos a ver esto. Vamos a. Ahorita. Vamos a. Igual también aquí. Ya. Vamos ahorita. Vamos a. Resolver esta duda. Pero como es que voy a trabajar con números. Con índices dirán muchos. Igual cliente 1. Ya sería nombre. Del índice 1. Ya ese índice está ocupando cliente. Ahora por ejemplo. Igual yo recargo. Ahí ya tengo Luis. De la base de datos. Entonces ya estoy mostrando la base de datos. Pero. A mi no me gusta trabajar de esta manera. Con tuplas. O listas. Entonces. Yo quiero trabajar como siempre. Aquí con nombre. Por ejemplo. Pongo. ID. Igual aquí pongo nombre. Con comillas simples. Cliente. Ya de esta manera. Entonces. Si yo recargo. Pues. No me está mostrando. Entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Regresamos a nuestra. A la parte donde estamos conectándonos a la base de datos. Y aquí vamos a agregar algo. Vamos a trabajar en modo diccionario. La clase de cursor va a ser diccionario. Entonces decimos. App.conf. A ver. A ver. MySQL. Guión. Cursor. Cursor. Class. Listo. Aquí en cursor class. Vamos a poner. Dic. Cursor. Tipo de cursor va a ser diccionario. Ya. Dic cursor. Cursor. Entonces ahora. Si yo recargo ya. En esto. Ya me va a mostrar. Me tiene que mostrar. Nuevamente vamos a ejecutarlo. Ejecutamos nuestro proyecto. Y ya te debo mostrar. Ve. Ahora si estamos trabajando. Ya utilizando los nombres. Los nombres de los campos. De nuestra tabla. Como pueden ver. Entonces. Y yo siempre suelo trabajar de esta manera. Ya. Con nombre. Porque si voy a trabajar con 0, 1. Así con índices. Pues me confundiría bastante. Aunque debo una parte conviene. Ya ver. De momento vamos a trabajar así. Muy bien. Entonces yo trabajo de esta manera. Ok. Entonces vamos a continuar entonces. Ahora si ya. Sin problemas. Yo puedo imprimir. Cliente. Hablo esto. El siguiente es teléfono. Ya. Yo recuerdo bastante. Luego cliente. El que sigue es fecha. Ok. Entonces ya está todo. Ya está todo. Nuevamente vamos a ejecutarlo. Parece que aquí. Ok. Eso está bien puesto. Vale. Ya. Hay que escribir bien. Porque está escribiendo muy rápido. Ya. Esto va a ser fecha. Ok. Ahí está. Ya está. Nombre. Teléfono. Fecha. Ya me está mostrando de la base de datos. Entonces ya hemos recorrido todos los datos. Muy bien. Ya está funcionando esto. Ahora entonces vamos a pasar al siguiente. Al siguiente punto que es el de agregar. Nuevo. Hago nuevo. Y me debe llevar también a su formulario. Ya. Vamos a avanzar lo más rápido que podamos. Listo. Así de simple. Como hemos hecho. Muy rápido. ¿Verdad? Muy bien. Ahora entonces vamos. Vamos a preparar. Vamos a clientes. Vamos a clientes. Vamos a create. Y hemos. Ya hemos creado pues el archivo create. Donde va a estar el formulario para. Para agregar datos. O. Guardar nuevos datos. Muy bien. Eh. En esta parte voy a crearme un cart. Ya. O incluso vamos a hacerlo. A ver vamos. Bs5-cart. Cart. Headfoot. Headfoot. Listo. Vamos a. Ponerle aquí cartadito. Lo borramos. Aquí ponemos por ejemplo agregar. Agregar cliente. El footer ya lo borramos. O sea. El footer lo borramos. Así estaría quedando. Hago clic en nuevo. Me debe llevar ahí también. Listo. Entonces para ello vamos a irnos. Vamos a aclarar ruta también para eso. Vamos a aclarar ruta. Ok. Vamos aquí después de esto. Ya. Punto. Root. Y esto ya va a ser pues. Dentro de clientes. Slash. Create. Ya de esta manera. En esta ruta vamos a cargar este formulario. Y creamos nuestra función. Ya. Create. Vamos a poner create. Create. ¿No? Dos puntos. Y vamos a retornar. Renderizar. Siguiente vista. La siguiente template. A ver. Este template. Está pues en módulos. Módulos. Clientes. Y create.html. Listo. Ahí está. Entonces. Esta es la ruta ya. Ya vamos a. Nos copiamos esta ruta. Nos vamos a nuestra tabla. Y en el href. Vamos a ponerle esto. Listo. Eso es suficiente. Y entonces vamos a recargar nuevamente nuestro proyectito. Ya. Vamos a ejecutar. Se ha paralizado. Vamos a cargarlo. Le damos a nuevo. Y listo. Ya me está llevando entonces. A este. A clientes. El slash create. Ya. Podemos ver. Agregar cliente. Y vamos a trabajarle entonces el formulario. Vamos a create. Igual de aquí también vamos a importar el este. El header y footer. Ya. Esto ya sabemos. Vamos a for header. Ah no. Include. .html. Y esto es el footer. Footer. Listo. Vamos a recargar. También para que aplique los estilos de bootstrap. Clase de bootstrap. Header. Bueno. Estamos escribiendo mal aquí. Ya. Estamos escribiendo mal. Include. Listo. Ahí tenemos. ¿Ve? Ya. Ahora sí vamos a prepararlo bien nuestro create. Ya. A ver cómo está saliendo agregar cliente. Bueno. Eso sería aquí. Agregar cliente. Ya. En card header. Y esto lo borramos. En card boot vamos a poner nuestro formulario. Vs5. For input. A ver. For. Input. A ver. No me está saliendo. Ahí está. For input. Vs5 for input. Listo. Voy a formatear esto. Ok. Listo. No me está formateando bien. Esto de play voy a utilizar esto. Ya. Pues como pueden ver no me está formateando bien esto. Ya está un poco. Está desformateado. Ya. Ahí la ha formateado. Ya con otro formateador de blade. Que también es un motor de plantilla. Ya. De Laravel. Muy bien. Entonces vamos a. Preparar nuestro formulario. Nombre. Esto va a ser nombre. Esto ya lo borramos. En el input ponemos en main. Ya. Solo nos interesa el name. Nombre. Vamos a ponerlo. Listo. Entonces en placeholder. Puede ser nombre por ejemplo. Nombre. Ahí está. Vamos preparando. Vamos preparando. Luego nos copiamos esta. Nos copiamos esta. Luego nos copiamos esta. Nombre. Y esto va a ser para teléfono. El name va a ser teléfono. Esto igual va a ser teléfono. El placeholder. Y finalmente. El input para fecha. Listo. Esto ya no. Esto sería de tipo date. Ya para que nos salga el calendario. Listo. Esto igual. Nombre sería fecha. Name. Listo. El placeholder. Y aquí ya no iría. Ok. Entonces si revisamos. Ahí tenemos ya. Nuestro formulario. Ya está ocupando todo el espacio. Todo el ancho. Eso lo podemos arreglar. Arreglarlo con. Con columnas. Ya. De la siguiente manera. Por ejemplo. Nos copiamos todo esta. Nos copiamos esta. Y vamos a crear un lib. A ver esto. Lib. Agregamos la clase raw. Class raw. Creamos una fila. Y creamos tres columnas. Class. Esto va a ser. Call. Por ejemplo. Cuatro. Creamos igual otro también. Otra. Otra columna. Class. Call. Cuatro. Y creamos otra también. Class. Call. Cuatro. Listo. Vamos a. Entonces. Pegarlo. En el centro. Ya. Para que salga en el centro. Nuestro formulario. Ahí está. Va a agregar cliente. Perfecto. Ya aquí nos falta. Pero. Algo nos falta aquí. Es el form. Ok. En nuestro formulario. Nos falta el form. Ya. Ok. Todo eso está muy bien. Muy bien. Pero aquí nos falta el form. Entonces. Vamos a copiarnos esta. Antes de eso. Me copio toda esta. Voy a cortar esto. Y for de tipo post. Ya. Método de envío post. Dentro de for. Vamos a pegarlo. Listo. Listo. Ahí tenemos. Ya está el for. Y también nos falta. El botón. Ya. Aquí nos falta el botoncito. Entonces. Botón de tipo submit. Ya para enviar entonces. Los datos. Esto va a ser guardar. Esto ya lo van a hacer. Con este más bonito. Por ejemplo. Primary. Listo. Ahí tenemos el botoncito. Para guardar. Ya nos está quedando. Bastante bonito. Listo. Parece que eso sería todo. En el cliente. Ya. Para lo de vamos a reutilizar. Esto mismo. Listo. Ya va quedando de esta manera. Ahora entonces. Ya nos vamos. A este. A main.py. Donde igualmente. También vamos allá. A recepcionar los datos del formulario. Y guardarlo. Listo. Aquí vamos a crear. Nueva ruta. Vamos a decirle. App. Punto. A root. Slash. Clientes. Create. Y luego. A ver. Un momento aquí. Guardar. Ya. Guardar. Y esto vamos a. Methods. Vamos a recepcionar con el método post. Post. Ya. Indicamos que vamos a relacionar con el método post. Methods. Post. Listo. Ahí está. Y luego vamos a. Def. Vamos a crear entonces. Igual también. Cliente. Vamos a crearlo por ejemplo con el nombre. A ver. Clientes. Guardar. Ya. Para que no se olvide. Clientes. Guardar. Listo. El nombre de nuestra función. Clientes. Guardar. Dos puntos. Y vamos a recepcionar. Pues. Los. El formulario. Por ejemplo. La primera es nombre. En la variable de nombre. Vamos a recepcionar de siguiente manera. Ponemos. Request. Ya. Con request. Pero necesitamos agregar aquí. Vamos a importar request también aquí. Ya. Request. Y también vamos a redirect. Para direccionar. Cuando hacemos alguna acción. Por ejemplo. Cuando guardamos. O cuando necesitamos. Para que nos redirija. Listo. O redireccione. Request. Redirect. Agregado. Ya. Estamos importando esos dos. Perfecto. Ponemos request. Punto for. Nombre. Ya. Este nombre es esto. El link que hemos puesto. Este. Ya. Perfecto. Y así para todo. Nombre. Teléfono. Request. Punto for. Cuando es archivo. Es files. Ya. En este caso. Estamos trabajando con inputs. Luego tenemos la fecha también. Fecha. Igual también. Request. Punto for. Ya. Hemos recepido. Ya. Ya. Estamos recepido. En las variables. Ya. Los datos del formulario. Muy bien. Ahora entonces. Ya hacemos nuestra consulta también. Igualmente. SQL. Igual. Ya sabemos esto. Para insertar. Es inserto. Inserto. El nombre de nuestra tabla clientes. Y. Luego. Aquí pues. Vamos a agregar los campos. Es. Tenemos nombre. El idea es autoincrementable. Es. Así que ya no tiene nada que ver aquí. Nombre. Teléfono. Fecha. Nada más sería. Luego. Values. Values. Aquí vamos a. En los valores. Values. Vamos a ponerlo. El porcentaje. Yes. Porcentaje. Yes. Nada más. Ya. Pero aquí tenemos tres. Porcentaje. Yes. Serían tres. ¿No? Tres campos. Listo. Ahora. Eh. Creamos nuestra tupla. Nombre de datos. Ya para asignar. Por ejemplo. Aquí pues. Eh. Tenemos aquí. Nombre. Teléfono. Y la fecha. Ya. Las variables con las cuales hemos recepcionado. A los datos del formulario. Listo. Hemos creado nuestra tupla de datos. Eh. Ahora vamos a conectarnos. Conexión. Igual. A. MySQL. Punto. Conexión. Ok. Cursor. Igual. A. Conexión. Punto. Cursor. Conexión. Vamos a ejecutar el este. Cursor. Punto. Execute. Eh. Nuestra consulta SQL. Y también la tupla. Datos. Perfecto. Ahí está. Finalmente pues. Escribimos. Conexión. Punto. Conexión. Para generar los cambios. Listo. Ahí está. Bien. Una vez hecho esto. Vamos a redireccionar. Una vez guardado. Vamos a. Obviamente redireccionar. Redire. Igual también vamos a. Pasarle. A don. La ruta. Perfecto. Por ejemplo. Vamos a redireccionar. Clientes. Listo. Vamos a redireccionar. Clientes. Y eso sería todo. Pero algo nos falta. Vamos a. Create. Aquí igual en. Action. Vamos a pasarle la ruta. Clientes. Create. Guardar. Listo. Ya. Con eso sería todo. Ok. Ahora entonces vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a. Clientes. Ok. Nuevamente ejecutamos. Vamos a nuevo. Ingresamos por ejemplo. Marcos. Teléfono. Ingresamos. Y la fecha. Guardar. Ya está. Ya está guardando. ¿Ven? Marcos. Por ejemplo. Si hubo resto. Ya. Eso lo veremos después. De momento seguimos. Ya está guardando. Y me redirige a. Clientes. Ahí mismo. ¿Ven? Puedo crear nuevo. Utilizar mi. Este. Esta extensión para completar los campos. Guardar. Y listo. ¿Ven? Ya está funcionando. Ahora el siguiente nos toca editar y eliminar. Vamos por eliminar. Bien. Vamos por eliminar. Muy bien. Muy bien. Ok. Vamos aquí. Entonces tenemos el botón eliminar. Vamos a pasar de igual manera también la ruta. Ya. Clientes. 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 Esto va a ser ya borrar. Borrar. ¿Listo? Slash. Aquí pasamos el ID. Ya que por ID es lo que vamos a eliminar. Clientes. Clientes. ID. Listo. Esta. Pasamos el ID. Y perfecto. Ya nada más. Igual también lo preparamos para editar también. Es similar también. Ya. Clientes. Y esto va a ser edit. Ya. Esta ruta vamos a crear así. Ya. Pero ya lo estamos pasando. Edit. Y aquí va a ser cliente. Cliente. No es clientes. Ya. Es cliente. Cliente. Pasamos el ID. Y ya está. ¿Suficiente con eso? Ya. Ok. Entonces ahora vamos a irnos ya. Aquí. Si damos clic aquí. En eliminar. No pasa nada. Bueno. Aquí me sale el este. A ver. Me está saliendo ya. Este el ID. Ahí está. Borrar 1. Borrar 2. Ya está. Ya me está saliendo el ID. Ya para borrar. Entonces. Por el ID vamos a irnos a main.y. Y aquí vamos a crear la. El método para eliminar. Muy bien. Vamos a crear nuestra ruta. App. Punto. Root. Y esto le hemos puesto clientes. Borrar. Ya. Si se recuerdan bien. La ruta que hemos puesto clientes. Borrar. Listo. Es la borrar. Y vamos a agregar ID de tipo entero. Int ID. De esa manera. Ya vamos a eliminar por el ID. Y el ID bien será inter entero. Ya. Muy bien. Eso. Y luego creamos nuestro método. En este caso. Nuestro metodito va a ser por ejemplo. Clientes. Borrar. Listo. Dos puntos. Pero aquí ya pasamos el ID también. Perfecto. Pasamos el ID porque vamos a eliminar. Ya. Por el ID. Este es el ID. Perfecto. Perfecto. Eh. Conexión. Nos conectamos. Y entonces. Nos conectamos. Creamos la variable conexión. MySQL. Punto. Conexión. Eh. Luego cursor. Cursor. Punto. No. Aquí vamos a crear. Este. La variable cursor. Luego conexión. A ver. Conexión. Punto. Cursor. Listo. Ahí vamos. Ahora. Eh. Nos falta. Pues. Cursor. Punto. Ejecutarlo. Aquí lo haríamos como esta. Muy aparte de la consulta que éramos. O también directamente aquí. Podemos ejecutar la consulta. En. Abro. Las comillas. Y ya directamente aquí. Podemos ejecutarlo. Ya. La este. Eh. La consulta. Entonces. Delete. Unit. From. Clientes. Ya. Vamos a eliminar. De la tabla de clientes. Cuando. Where. El id. Es. Es. Igual. Porcentaje. Y una s. Y le vamos a pasar el id. Coma. Entre paréntesis id. Y una coma. Listo. Esta es como una tupla. Listo. Pero ya lo estamos pasando a esta manera. Eh. Y luego. Y luego. Finalmente. Agregamos conexión punto commit. Para que genere los cambios. Listo. Eso es todo. Y finalmente vamos a redireccionar. Redirect. Eh. Aquí por ejemplo. Aquí mismo que no redirigen clientes. Ya. Listo. Eso es todo para poder eliminar. No hay más. Ya. No hay más. Entonces vamos a recargar. Ya. Así de simple es lo que vamos a eliminar. Por ejemplo. Quiero eliminar esta. Y ya está. Eliminar. Listo. Podemos eliminar. Sin problemas. ¿Ve? Ahí estoy eliminando. Bien. Ahora pasamos a editar. Es similar también. ¿Ya? Entonces vamos a main.y. Ya. Esto lo vamos a crear aquí. Justo aquí. Ya. Para ello también. Eh. Necesitamos aquí. Ya prepararlo. Igual que esto. Nos copiamos de create. El formulario de create. Vamos a edit. Y lo pegamos. Y haremos algunos cambios. Ya. Algunos cambios ligeros. Eh. Como por ejemplo. Esto ya sería editar. Ya no sería. Editar. Cliente. Y esto. Guardar. Ya no sería. Si no sería ya. Edit. Y actualizar. Ahorita vamos a entender todo esto. Ya. Ya primeramente vamos a. Vamos a crear dos métodos. Uno para que nos retorne en la vista de los datos. Y otro para eliminar. Ya. Dos métodos. Muy bien. Eh. Vamos a edit. Y esto pero ya vamos a arreglando todo. Porque aquí en esta ruta es lo que vamos a ejecutar para poder actualizar. Esto es para actualizar. Ya. Para retornar los datos. Recubrir los datos. Pues. Es de otra manera. Muy bien. Es otra ruta. Muy bien. Eh. De momento pero vamos a hacerlo en orden. A ver. Ya. Esto lo borramos para que no se confunda. Luego se pueden confundir y. Puede haber problemas. Listo. Perfecto. Eh. Vamos entonces aquí. Creamos nuestra ruta. App. Punto. Root. Clientes. Slash. Edit. Ok. De esa manera. Ya. Esto es para poder devolver este. Retornar los datos. Pero también vamos a retornarlo por el ID. Para ello vamos a ser igual. Int. Dos puntos ID. Perfecto. Listo. Vamos a crear entonces. Nuestra función. Clientes. Editar. Ya. Clientes. Editar. Vamos a poner los puntos. Y pasamos el ID. Muy bien. Clientes. Guión bajo. Editar. Y pasamos el ID. Muy bien. Eh. Vamos a conectarnos. Entonces. Nuestra base de datos. Vamos a lograr la conexión. Punto. Conexión. Y luego. Cursor. También igual. Conexión. Punto. Cursor. Ok. Y ahora. Y ya. Vamos a pasar a cursor. Punto. Execute. Ejecutamos entonces. Aquí mismo igual. Ya. Pero aquí vamos a. Eh. Select. Asterisco. From. Vamos a recuperar primero los datos. De la tabla de clientes. Con where. Ya. Por el ID. Cuando el ID. Igual también. Ya. Como pueden ver. Es lo mismo. ID. Coma. Ya. Pero esto tiene que ser. Afuera. Listo. ID. Ahí está. De esa manera. Y finalmente. Pues. Nada. Conexión. Punto. Conexión. Ahí está. Conexión. Y finalmente. Retornamos. Pues. Este. Eh. Vamos a renderizar la vista. Rector. Render. Retornamos la vista. En este caso. Es clientes. Eh. No. Móbulos. 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 Luego. Clientes. Luego. Le hemos asignado el nombre de. Edit. Ya. Edit. Se llama a nuestra vista. Móbulos. Clientes. Y edit. Ya. Estoy entrando por módulos. Carpeta módulos. Luego clientes. Y luego edit. Perfecto. Estamos ahí. Y. Vamos a pasar los datos. Obviamente. Aquí igual también. Lo que hemos recuperado. Ya. Aquí nos falta recuperar. Nos hemos vuelto de recuperar. Aquí hay una variable. Para retornar los datos. Ya. Entonces. Aquí vamos a recuperar. En clientes. De la siguiente manera. Cursor. Punto. Fitch. One. Ya. Solamente un dato. Por ahí. Listo. Y luego pasamos igual también aquí. Clientes. Igual. Clientes. Ya. En la variable. Clientes. Igual. Listo. Pasamos los datos a la vista de edit. Entonces yo me copio esta. Y voy a. No ya está. Ya hemos hecho. Ya tenemos listo esto. Esta ruta. Con one clientes. Slash edit. Y por el ID. Listo. Ahora entonces. Vamos a actualizar. Y ya. Debemos tenerlo. Retornando los datos. Nuevamente ejecutamos. Le damos en editar. Y nos dice. Bueno. Aquí hay un error. Tenemos que retornar los datos también. Aquí nos falta retornar los datos. Edit. Ya. Aquí nos falta en el value. Ok. Me está olvidando esto. Value. Aquí nos falta retornar. Necesitamos clientes. Aquí es el nombre. Ya. Tenemos que retornar esto. Si no vamos a. Vamos a tener problemas aquí. Clientes. Ya estamos pasando clientes. Ingresamos aquí a teléfono. Vamos aquí también igual. Value. Clientes. Y esto es la fecha. Muy bien. Esa es la fecha. Y esto ya sería actualizar. Muy bien. Ya. Igual me sigue. El errorcito. Ok. Aquí igual. También vamos a agregarlo ya. El list. Un input. Oculto. De tipo. Tipo hidden. Igual aquí también vamos a pasar. Clientes. Height. ID. Ok. Pero esto ya. Va a ser para actualizar. De momento. Pues ya nos debe retornar aquí. Ok. Parece que el problema es esto. Habíamos puesto doble paréntesis. Es el final esto. Y ahí quitarlo esto. Ya. Como pueden ver. Aquí nos hemos confundido bastante. Y esto. Esto. A ver. Vamos a. Esto le hemos puesto un paréntesis. Ok. De esa forma debe quedar la ruta. Mira. Ve. Le hemos puesto doble paréntesis al final. Ya. Vamos entonces ya. Ahora. Recargarlo. Y lo vamos a comprobar a editar. Listo. Nuevamente ejecutamos. Vamos. Esa es parte. Tenemos que. Vamos a editar. Verificar bien. Como pueden ver. Ya está retornando los datos. Luis. El teléfono. Y la fecha. Ya está. Ahora solo nos falta entonces actualizar. Ya. Ejecutar esta acción. Bien. Para ello entonces. También similar hacemos al de guardar. Incluso podemos. Eh. Copiarnos. Similar al de guardar. Pero lo vamos a hacer rápidamente. Ya. Sin problemas. Lo vamos a hacer rápidamente. Ya. Eh. Arroba. Arroba. A punto route. Creamos la ruta. En este caso va a ser clientes. Edit. Y actualizar. Ya. Y esta ruta vamos a ponerla igual también aquí. En acción. A ver dónde está. Este es el index. El create. No tiene nada que ver aquí. Vamos a. Edit. Y en acción ponemos igual también. Clientes. Edit. Actualizar. Perfecto. Eh. Eso es lo que tenemos que ponerlo. Ya. Con eso sería más que suficiente. Y vamos a agregar ventcruz aquí también. A un info hiding. Para enviar. Aquí nos falta también este. El name. Listo. Txt id. Ya. Muy bien. Eh. Si en caso lo requerimos. Ya. Eso sería todo. Regresamos a main. Y ya hemos puesto la ruta aquí. Ya vamos a ejecutar esto. La. Esta acción. Muy bien. Vamos a bajar aquí. Ahora vamos a crear nuestro método. Def. Clientes. Actualizar. Perfecto. Dos puntos. Y vamos a recepcionar igual. Similar también a lo que hicimos. Incluso podemos copiarnos. Ya. Ya del guardar. Esta. Esto nos copiamos. Lo pegamos. Y queda. Listo. Eh. Aquí nos falta también recepcionar el id. Ya. Entonces lo recepcionamos el id que hemos agregado. Ya. Esta. Del input hiding que hemos agregado. Esto es oculto. Ya. Vamos a recepcionar igual. De igual forma también. Request. Punto for. Txt. Ya. Listo. Ahora si. Vamos con este. Con la consulta. Una vez que hemos recepcionado. Vamos a entonces. Escribir nuestra consulta. Para actualizar. Eh. La consulta es. Updai. Nombre de. La tabla. Y set. Ya. Aquí vamos a entonces. Campo. Es nombre. Le estamos asignando. Esto es. Luego. Teléfono tenemos. Campo teléfono. Teléfono. En teléfono. No. Este es un porcentaje. Teléfono igual también. Igual. Porcentaje. Y S. Luego nos falta la fecha. Igual. Porcentaje. Y S. Eh. Cuando. Where. El id igual también. Vamos a hacerlo. Similar. S. Ya está. Suficiente. Y creamos nuestra tupla. Datos. Aquí vamos a tener. El este. Nombre. Eh. Teléfono. La fecha. Y el id. Esta es nuestra tupla. Ok. Esto avanzamos. Ahí debe estar. Datos. Pero aquí. Esto es igual. Ya. Muy bien. Eh. Ahora entonces nos conectamos también. Nuevamente. Creamos la. La variable conexión. Igual. MySQL. Punto conexión. Cursor. Igual. La conexión. Punto. Cursor. Luego vamos a también. Crear la variable cursor. Bueno. Ahora vamos a ejecutarlo. ¿No? Ya hemos creado la variable cursor. Ahora ejecutamos. SQL. Y la tupla. Datos. ¿Listo? Eh. Bien. Finalmente. Pues. Conexión. Comi. Para que haya cambios. ¿Listo? De la acción. Eh. También nos falta. Retuvo. Para redireccionar. Cuando. Realicemos la actualización. Nos va a redireccionar. A clientes. Listo. Eso es todo. Ya con eso entonces. Estaríamos actualizando. ¿Lo probamos? Sí. Lo probamos. Vamos a clientes. Parece que con eso ya estaríamos finalizando. Ajustando algunos detalles. Vamos a editar. Luis. Vamos a poner Lucho. Lucho. Vamos a actualizar. Bueno. Me sale edit. Actualizar. Método no existe. For request. Bueno. A ver. Vamos a revisar también aquí. Aquí también nos falta agregar. Por método. Pós recepcionar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces. Métod. Métod. Método. Método post. Ok. Aquí nos estamos recepcionando. Con el método post. Muy bien. Ponemos Lucho. Le damos actualizar. Y ya está Lucho. ¿Ve? Por ejemplo. Telefón. Vamos a hacer 1 a 1. Para ver los cambios. En la fecha vamos a poner. Por ejemplo. 8. 8 de febrero. Y ya están los cambios. ¿Ve? Perfectamente. Bien. Si yo agrego por ejemplo. Otro dato igual también. Otro cualquier dato. Muy bien. Pero el ID de 1 a 4 pase. Eso lo arreglamos. Para que sea 1 o 2 en orden. ¿Ya? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es. Todo esto ya está allá. Lo que tenemos que ir es. Irnos a Index. En vez de imprimir el ID del cliente. Lo que vemos es lo siguiente. Log. Index. ¿Ya? Para que pueda contabilizar desde 1. La lista. Listo. 1, 2. Ya de esta forma. Pues hemos arreglado eso. Ya está todo. Podemos editar. Podemos agregar nuevo. Editar. Eliminar. Todo. Y ya está. Bastante bonito. Muy bien. De esta forma. Pues como pueden ver. Ya quedó bastante bonito. ¿Eh? Como pueden ver. Ya quedó bastante bonito. ¿Eh? Nuestro CRUD. Bien. Entonces amigos. Pues. Eso sería todo. Cualquier consulta o duda. Dejen en la caja de los comentarios. Y gustosamente le estaremos respondiendo. Bien. Debe haber algún error. Cualquier duda tal vez. Le estaremos respondiendo. Muy bien. Entonces amigos. Ya nos vemos. En los próximos videos. Ya. Del curso de Python. Utilizando Flash. Y MySQL. Muchas gracias. En. No se olviden que realizamos. Desarrollamos sistemas web desde cero. O a medida. Con Python. PHP. Laravel. Lsp. Y otro lenguaje de programación. Muchas gracias. Nos vemos. En los próximos videos. Gracias. Gracias. Gracias.